Desde Orlando, Florida, Magic Kingdom, el corazón de Walt Disney Aquí, aquí vamos a tomar el tren para ir a Magic Kingdom Este es el tren Este es el tren Este es el centro de Magic Kingdom, la entrada principal Necesita pasar con su ticket Ok, está la entrada de Magic Kingdom, Walt Disney En Orlando, Florida Aquí viene un fluto, ¿cómo se llama fluto? Firmando autógrafos, aquí está el muchacho Uno, dos, tres y ya listo Esta es la parte de adentro ya en Disney World Ok, vamos a dar un paseo aquí Vamos a dar una vuelta, a ver qué más vemos Este es el centro Ok, vamos a dar una vueltecita Bueno, una vueltecita, una vueltecita Ok Es el centro Ok, aquí tenemos también Este hombre de pozo es un animal Estamos viendo en ese momento City Hall Que está aquí en Walt Disney Estoy en la calle principal de Walt Disney Y al fondo es donde vamos ahorita a mi muelle A voltear el casillo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí llegamos a la casa de Mickey y su papá Él lo tiene de las manos Para que lo vean Y en la parte de atrás el castillo de Walt Disney Y en la parte de atrás el castillo de Walt Disney Él lo tiene que guiando Hacer un maravilloso ¿Pero de la la Gara? Malditos Hacer una un saludo Trooper 8 Right now Please welcome the Davidson family From Mobile, Alabama Who have won a casual Overnight's Day In a beautiful Cinderella As they help us Celebrate A Year Of A Million Dreams ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!